Vámonos con otro de los temitas Nada más y nada menos, 100% corregidos y aumentados Vámonos a bailar Con una de las agrupaciones que está arrasando Y está en el top número uno Con su música sabrosa y esta noche te la proyecta el flaquito de la cumbia Ángel Munguía, el flaquito de la cumbia Chichaponso Ángel Munguía, el flaquito de la cumbia Vámonos ricos, esto se llama y se titula Yo, yo me estoy enamorando Ángel Munguía, el flaquito de la cumbia Chichaponso Cumbia, 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 cumbia Flaquito de la cumbia La parte de Javier Flores, el famoso Chicago Híjoles, qué bonito tema se llama y se titula Yo me estoy enamorando Otra vez, flaquito Vámonos 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 a bailar sabroso Chichaponso Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando De tu forma de mirar Siento que voy a estallar ¿Cómo dicen? Yo me estoy imaginando Para la familia Munguía Edith Munguía Iniciando labores con el flaquito de la... Cumbia Cumbia Ángel Munguía Yo me estoy enamorando Y que pese ¡Ah, ah, ah! Flaquito de la cumbia Corazón Corazón Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Oye, qué rico Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño estoy feliz Vamos, oiga Corazón Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Y ya no puedo estar sin ti Venga los cueros Sabor ¡Ah! ¡Sula! ¿Cómo dicen? Báilale sabroso, flaquito ¿Cómo dicen? Vamos a bailar suave Rico Cumbia 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 Venga los cueros Ángel Murilla El flaquito de la cumbia Suelta la que ya sabe caminar Rica cumbia Cumbia Sensación metálica Ángel El infam... ¿Qué pasó? Y los infamosos del... Para mi compadrita Jones Bravo Hasta Topillejo Ciudad de México Esta noche con el sello y la firma Sonido sensación metálica ¡Muema! Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando De tu forma de mirar Para mi tocadito Ángel Rato Saludos para todos los de Pocha Oregón O me estoy mandando Que te siente El flaquito de la cumbia Suelta la que ya sabía caminar Estoy enamorando De tu manera de bailar Tú me estás en lo que... Ya llegó mi compadre Tu flor Octavio Gama Para toda la banda De los Ángeles Califa Ya presentes esta noche Metálica Magrazo de Putazo Corazón Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Soy amor Corazón Con la voz de huevos No es así Verde, blanco y rojo Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Somos chatos, chemo Si hay vida Pacha Haciendo actos de presencia Ese chapulito obvio Jorge Marino Efraquima Elisa Para el gallo Ratón Tigre Por las drogas Luzas Parga Pinter Piela Perro rata Tenga Bolillo Con una lluvia De metálica Magrazo Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Toda la banda Adicta y aferrada Ya no puedo estar Toda la banda De Acatando Osorio Pueblita Capitán Ya no puedo estar Esta noche para la Tusa Drogas con biomarino Chapulito Tigre El famoso ratón Para el gato Vamos a ganar Tamporcito Tamporcito Aguimunía El platito de la cumbia Vamos Ángel El famoso Tuso Y los infamosos del barrio Échale papi Tamporcito 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 Así quedó la chingona Solo con Huerta El perrón de las cabinas Esta noche para mi compadre Leona Lododio Buena cumbia, gracias Bienvenido Sinsación metálica Oye que rico Corazón Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar Esta noche para La familia Sánchez Gisela de Sánchez Corazón Saludos para mi esposo Chiquitito Domingo Sánchez Desde Nueva York Esta noche con el sello y la firma Sinsación metálica Con Herrera Oye que rico El famoso Yo-Yo Mi compadre Ahí que va Chulito Muñoz Sí La familia Muñoz Adicta y aferrada Corazón Saludos a todos los pica-piedras A Juanito Al Citi San Juan Ya no puedo Juan Tingo Y cotida A la familia Tengues Mendes Toda la banda Corazón Ya no puedo estar sin ti A con él No puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay vida mía No me voy a subir Flaquito De la cumbia Continuamos adelante Damias y caballeros La presencia y participación Ángel Munguía Subtitulado por Jnkoil Gracias.